de una cárcel en Los Ángeles, tras pagar una fianza de 250 mil dólares. Lo detuvieron porque presuntamente le apuntó con un arma a una mujer en su casa de Tarzana, California. La supuesta víctima dijo que ella solo había elogiado las joyas de un amigo del cantante que también estaba allí y que Chris se molestó. El 20 de septiembre Brown deberá presentarse en corte para poder enfrentar, que le formulen estos cargos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.